tocado como el de ustedes así a la regar la regaron ahí no hay culpa de ustedes si no la pudo pasar ustedes pongan las pilas no nos avisó afuera 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 bien lipe bien la finta la finta bien lipe bien sí sí punto naranja que estaba allá en la esquina barrer la cosa afuera afuera junto naranja no es que él anda mal hija venera paterna hija hija ha guerriado más julio ahorita hasta para sacar paterna pierde para sacar pie de paterna y paterna se ha jugado y tiene altura jajaja jajaja 9 juan debris no con la mano a ti nadie le choco jajajaja punto verde, así se juega me compro una minuta va si ganas los verdes anda, viste por los verdes y si ganas te compro la minuta va no querés si ganas los verdes ah es chiripale a León si gana los anaranjados me invita a una minuta si gana los verdes te invito a una minuta no una minuta si gana los anaranjados si gana los anaranjados te invito a una minuta si gana los verdes te invito a una minuta si gana los verdes lo invito a una minuta si gana los verdes si gana los verdes por eso si gana los verdes si gana los verdes yo lo invito a un red bull no voy por los verdes y por eso yo lo invito a la web vaya vaya a 20 24 nombre 20 de cambio 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 arrastra que le mandando todavía que fuera 18 a 20 o algo así apretadito obviamente hombre sí ni yo que nunca había jugado no alí tan malo hasta palos a que lo hacía nadie ha hecho lo sacas y como si me salían de verdad el bicho verde bicho verde rebúsquese ay mira paterna pues y vos decís que paterna está guerriendo fíjate bien fíjate bien fíjate bien y vamos a terminar ya hallaron y habita la impresión estrella de equipo y jajaja 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 he jajaja 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 No sé con nadie, pero siempre uno apoya al más débil. ¡Que entra Mario! ¿Vos sí sabes jugar? ¡Ay! Sí, porque entra a reforzar aquí. Entra a reforzar. Juan, Juan. Así, 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 rapidito. Así, sí. Juan. Hay un cambio, hay un cambio. Hay un cambio, hay un cambio, hay un cambio. Toma, pulsado. Sáquese, sáquese el chaleco, sáquese el chaleco. ¡Entra otro! ¡Va a entrar otro! ¡Deme la gracia! No puede parar en mediación de... ¿Cómo no? El árbitro puede parar cuando quiera. ¡Ay! Por lo menos, Amiga, ahora están respetando. Aquí, Mario. Bien bruto, va. Y porque, mira, el refuerzo para ello. Y todavía ha hablado aquel... El refri manda, papá, y puede parar cuando quiera. ¡Julio! ¡Ay! ¡Va fuera, va fuera, va fuera, a punto verde! ¡Ah, la tocaron! ¡La tocaron, le dicen! El sapo. El sapo. Casey, para qué es bueno el sapo. Este no sé. ¿Para qué es bueno? ¡Bien, lipe! ¡Bien, lipe! ¡Junto verde! No, ya voy por los verdes. Es que me dan lastima, la verdad. ¡Vamos, verde! ¡Mamá, es que este es de suerte! ¡Ay, no, hombre! ¿En qué le ayudarle a este equipo? ¿Qué pasó, hombre? Ya le metí más a mano. ¿Cuánto va, cuánto va el marcador? Marcador. Cinco, ¿no? ¿Cuánto? Cinco, ¿verde? Cinco, tres. ¡Lapos! Pero, ¿cómo hay otros que se van a recuperar? ¡Ojalá! ¡Ah, sí, porque el juegue, y los demás no le ha tocado. ¿Sí? ¿No le está a vivir fácil? ¡A ver, que le dije, mire, ya vas a un punto! Cinco, cuatro. ¡Ella vez! No está haciendo nada, pero es el ámbuleto de la suerte. ¡Bien, verde, bien, bien! ¡Ay, ya está subiendo! ¡La minuta! ¡La minuta! Mi agua es coco, mi agua es coco. Es que me quiero tiro, ¿este es tío? Sí, no, sí, sí. Mi agua es coco, ya va ganando el verde. ¡Vamos, verde! ¡Otra, otra, otra! ¡Bien, verde! ¡Apa, tengo a mi minuta ganada también! ¡Mira, tío! Es que salió el diablo, me quedaron al hilo. El diablo no ha salido. Bien, allá está. Es que no hay cambio, no hay cambio aquí. ¡Ah, se fregó el diablo! ¡Se fregó el diablo, te creo! ¡Tranquilo, pasa! ¡Se fregó, mira, pues! ¡Ah, por eso es! ¡Por eso es! El diablo se lesionó, por eso es que no están haciendo nada. ¡Ah! ¡Es mucho naranja! Es que el diablo para recibir era bueno. ¡Mamá! 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 ¡Mamá, fichón! ¡Mamá! 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 Como si gana el verde, usted me dijo, te compro la minuta también. ¡Mamá! 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 sapo y va a tener más cerca hija y está bien está bien está bien vaya a punto de voto y te enamoraste ya no digas las cosas que la gringa punto ayer es paterno se vale se va a lejar mira lipe la pelota aquí mira y él con la mano y él con la mano y la camila está asombrado está emocionante a ver pero solo la última instancia quien tiene lo anaranjado van ganando lo anaranjado lo anaranjado van ganando punto nulo punto nulo quien va ganando cuánto cuánto 11 a cuánto y a 8 no qué barbaridad ya camila gracias gracias por tu información y cuando como le pegó con el pie después lo hacía así quizás le doyó mario no yo le pegué con aquí el pelota de fútbol con esa no verle pues ay sapo no te creo si tengo la naranja si tengo la naranja ay corto cuánto cuánto ay no vamos verdes si tengo la naranja le dije yo árbitro cambio árbitro cambio acá no yo ahora ya está ya está de la de mole de me lo sacaron y